Y en México están sufriendo las peores inundaciones de los últimos años. Casi 100 personas murieron por las crecidas causadas por los ciclones Ingrid y Manuel. Y esto generó demás situaciones realmente impensadas. Como esta. La aparición increíble de un cocodrilo en medio de las calles de Acapulco, que es una de las principales ciudades turísticas del país. Mirá la dimensión, el tamaño y todo lo que esto significa. Qué miedo, ¿no? Ahora, ¿de dónde vino? Si había escapado una reserva ecológica, los vecinos del lugar tuvieron que organizarse para atraparlo y así evitar que atacara a alguna persona.